¿Qué es lo que se presenta en la asamblea? Bueno, nosotros en base a los hechos que se conocen por medios periodísticos, porque realmente no se sabe qué es lo que hay firmado, nos presentamos espontáneamente en asambleas y hemos resuelto presentar, sí formalmente en legislatura y en el Consejo Liberante también se presentó, la negativa a que se instale una planta de energía eléctrica a base de producirla con energía atómica, que significa la utilización de uranio, enriquecido, si es por fusión o por fisión no se sabe todavía, entonces la parte técnica no la tenemos, pero sí sabemos que la utilización de uranio en una planta de energía atómica en la Patagonia o en cualquier parte del mundo, genera tres procesos, uno es la obtención del combustible, que no sabemos de dónde va a salir y cuál es el proceso, qué tan contaminante o no es ese proceso. Segundo, la misma producción de energía que sí será rápida en un punto chico, que no es visualmente contaminante, porque es una pequeña fábrica como las que se pueden ver en Atucha o en Balse. Pero la tercera parte también es la generación de residuos, que nosotros consideramos residuos, el Estado provincial ha estado diciendo que no son residuos, que son potenciales combustibles almacenados. Nosotros creemos que un potencial combustible almacenado se utiliza, si van a pasar 50 años para utilizar un combustible que todavía no se sabe cómo utilizar, creo que hoy es un residuo, el día que se pueda utilizar como combustible será un potencial combustible, pero hoy es un residuo que contamina y que más allá de que lo pueden aislar, nadie lo quiere, ningún país lo está comprando, salvo hay algunos documentales que muestran que lo compran, que lo reutilizan, lo reenvían, pero siempre el cianuro, las antiguas plantas de energía siempre quedan con residuos y siempre quedan in situ, no se pueden desarmar. Hoy por hoy los países de primera línea como Alemania, la mitad de Europa, se están desarmando las plantas y nosotros estamos comprando una tecnología que no la ponemos en acción hoy, la vamos a poner en acción, no se sabe si en el 2025 o 2030, porque ya están empezando a decir que tardaría un poquito más la construcción. Toda la información que nosotros tenemos de qué es lo que se haría es lo poco que se ve y que transmiten ustedes los medios, porque no tenemos nada oficial, ni por el gobernador ni por el presidente de la nación, que es cuando surgió esta nueva historia de que volverán las plantas a la Patagonia, es decir, volverán, que retomaban un proyecto que no es de este gobierno, sino que aparentemente sería el gobierno anterior. Entonces lo que nosotros planteamos como asamblea es no queremos cargar con la responsabilidad social de haber dicho, nos quedamos tranquilos, nos quedamos callados, no dijimos lo que pensábamos, no queremos la energía atómica.